Es que me parece muy extraño que se vaya a reunir el consejo de socios sin haber tomado en cuenta a Alex. Yo tampoco lo entiendo. Normalmente el consejo le informa cuando haya algún tema a tratar. Permíteme. Sí, diga. Victoria, soy yo, Gilberto. Gilberto, buenos días. Dime, ¿qué pasó? Me acabo de enterar que se reúne el consejo sin haberse lo informado a Alejandro. Es que se trata de un tema delicado y es preferible que él no esté presente. ¿A qué te refieres con eso de delicado? Bueno, tú debes saberlo. Es sobre la salud mental de Alex. Ah, es eso. ¿De quién fue la idea? ¿A qué hora es la junta? Por eso te estoy hablando, Victoria. A las cinco de la tarde. Gracias, allí estaré. ¿Y? ¿Qué pasó? Gilberto, ¿se puede? ¿Cómo se te ocurre convocar a la junta de socios hasta no saber si Alejandro está mal o no? ¿Alex mal? ¿De qué? De la cabeza. Él mismo confesó que está loco y en esas condiciones, si sigue al frente de la empresa, la va a llevar a la ruina con sus brotes paranoicos. Pero eso es absurdo, Bruno. No voy a permitir que se lleve a cabo esa reunión, ¿no oyes? No lo voy a permitir. Lo siento, mamá. La mayoría de los socios están de acuerdo, así que aunque te opongas, Alejandro va a ser destituido. ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Puedes hacer eso? Se puede y se hará. Pero es una traición hacia Alex. No te metas. Apenas se pasen los estudios, así que no puedes alegar que está incapacitado. Tú dirás misa, pero ya hablé con los demás socios y están de acuerdo. Se trata de una decisión urgente, no podemos esperar. Pues yo no estoy de acuerdo. Es mayoría de votos, madre. Bruno, por favor, razónalo. Ya te dije que no te metas. Oye, no me empujes. ¡Ya! Otra pelea en mi casa, no. ¿Qué pasa? Que este quiere quitarle la presidencia a Alejandro, alegando que está loco. ¿Loco? ¿Por qué? ¿Por lo que dijo de mí? María José, por favor, mejor no intervenga. ¡Claro que voy a intervenir! Alex mintió, mintió para protegerme, para que usted no sufriera. Y yo todo lo que dije es la verdad. Mi padre y mi hermana están de testigos. ¡Este! ¡Cállate! ¡No me callo! Tu hijo me conoció en Cancún y fingió ser... ¡No me calles! ¡No me calles! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡No! ¡Fernando! 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 ¡Por Dios, Bruno! ¡Suéltalo! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡No, no, no! Victoria. Victoria, ¿estás bien? ¿Estás bien? No me siento, mamá. Díganle a Felipa que le traiga su nombre. ¡Felipa! ¡Felipa! Esta es una casa de locos.